¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manu46 y estamos aquí otra vez de regreso con el Borussia Dortmund en el modo carrera y estamos ya en los cuartos de final frente al Atlético de Madrid. Así es amigos, en los cuartos de final de la Champions League así que vamos a ver cómo nos irá el día de hoy con el Borussia Dortmund. Veamos, el París eliminó al Barcelona por 5 a 4 en penales. Veamos, ahí está amigos el Atlético de Madrid que también tiene a Pogba, wow, increíble. Tenemos a Griezmann, Pogba y también Gotze. Así que vamos a ver amigos cómo nos irá el día de hoy frente al Atlético de Madrid. Ese es Gotze contra Calhanoglu. Ahí está Royce, no pasó nada. ¿Cómo es Calhanoglu o Chalanoglu? La verdad amigos, me paran corrigiendo para la verdad, no sé cuál es. Y mire ese gol que le meten al... A mi equipo por Dios, miren de verdad. Cabezaza de Griezmann, ¿a quién le ganó? ¿A quién le ganó? Vamos a ver. Creo que fue Klosterman, si no me equivoco. Mira cómo mete un momento y no puede cabecear ni una puta pelota por Dios. Increíble. Pero bueno amigos, lamentablemente, gol de Griezmann, 1 a 0. Klosterman para Aubameyant. Sigue Aubameyant. Media vuelta. Vamos a ver amigos, ahí está. Mi compañero Villalba la perdió. La perdió, por favor Villalba. Ahora se viene solo Griezmann contra Marquinhos. Marquinhos, usa tu velocidad, por favor. Y no me jodas, hombre. Marquinhos, tiene 75 de velocidad y no puede alcanzar a Griezmann, por Dios. Increíble, de verdad. Dos remates, dos goles amigos. 2 a 0. Y se nos complica la serie, de verdad. En el final, pone el 2 a 0 Griezmann. Veamos. Y es el final amigos. La verdad no sé qué decir. 2 a 0. Veamos amigos. Dos tiros, dos goles. Y yo, tres tiros, cero goles. A ver amigos, segundo tiempo. A ver si conseguimos por lo menos una esperanza, ¿no? Así es. Klosterman. Aubameyant. Tú tranquilo. A ver. Tenemos tiempo. Este es Villalba. El paso largo para Royce. Sigue Royce. Salta de ahí con chatumáquina. Y lo conseguimos. El 2 a 1, por fin. Me da cordia cuando se ponen ahí en el camino los jugadores. Para que tome la pelota. En serio. Este Villalba casi me la... Me la da jugada. Miren. Se puso en mi camino. En serio. Así que amigos. Es el 2 a 1 para Marco Royce. Vamos. Si se puede. A los 67 minutos. Lateral para el Borussia Dortmund. Por el empate. Vamos a ver. Ese es Chalanubro. O Calhanubro. La verdad no sé cómo se dice. Pero... A ver. Vamos. Villalba. Para Lajund. El pase para Marco Royce. Llega Marco Royce. El centro. Villalba. Abameyant. El remate. Uy. Dios mío. Tiro de esquina para el Borussia Dortmund. Casi, casi viene el autogol del equipo. A ver. La media vuelta. Por favor. Salte de ahí. Tibala. Tú tranquilo. Para Villalba. A ver. Abameyant. La media vuelta. 95 de velocidad. Abameyant. Y lo conseguimos. En 2 a 2. En menos de 5 minutos. A los 73 minutos. Lo conseguimos. Empatamos el partido. 2 a 2 amigos. Lazo de Mameyant. Y ahora sí. Seguimos con Miden. A Chapiuri de verdad. Para que siempre seamos campeones. Vamos todos. Contemos nuestro esfuerzo. Cantemos alegres. Cantemos unidos. Porque somos la fuerza que nos... No está hermano. Tú tranquilo. Por favor. No completas una pendejada. La Yund. Está que me acorralan. Ahora sí. Vamos con todo. Y es el final amigos. Bueno. Por lo menos. Conseguimos un empate de verdad. Ya que... 2 a 2 al final. Abameyant y Royce. Salvaron al equipo hasta ahora. Así es. Así que bueno amigos. Tenemos que conseguir por lo menos. Un triunfo de 1 a 0. O 2 a 1. Para poder llegar en las finales. O empatar 3 a 3. Cosa que la verdad. La verdad. Es un poquito complicada. Pero bueno. Así es amigos. Al final fue 2 a 2. Dortmund frente al Atlético de Madrid. Por la Champions League. Estamos ahora amigos. De regreso. Con más Copa de Campeones. En el FIFA. Ahora en partido de vuelta. Frente al Atlético de Madrid. Borussia Dortmund. Quedamos 2 a 2. En el partido de ida. Así que tenemos que ganar. Sí o sí amigos. El día de hoy. 1 a 0. 2 a 1. O empatar. 3 a 3. Para pasar a la siguiente ronda. Semifinales. Veamos. Hay que tener cuidado con Griezmann. En serio. Metió 2 goles en el partido anterior. Ahora sí amigos. Comenzamos. Es la Jun. La pasa para Kevin De Bruyne. De Bruyne para Villalba amigos. Vamos a ver. El argentino. Con todo. Oh. Tiro de esquina para el Dortmund. A ver. Marco Reus para Kevin De Bruyne. El centro. Ese va a ser. Lateral. No la agarres Griez. Ahí está. Lateral para el Dortmund. La va a sacar Marco Reus. Se la pasa para Villalba. El centro. Para Bamey. Y lo conseguimos. 1 a 0. A favor de Borussia Dortmund. Lo hizo Bamey. Vamos a ver. Amigos. Y el portero se quedó parado. En serio. Increíble. Así que estamos ahora amigos. En la siguiente ronda de la Champions League. Semifinales. Con de Borussia Dortmund. A las 20 minutos. Creo que le ganó a Juan Fran. Si no me equivoco. Así es. Ahí está. 1 a 0. Vamos. Por el segundo gol. La Junta. La pasa para Marco Reus. Se viene el Dortmund. Kalhanoglu. O Chalanoglu. La verdad no sé cómo será. Pero bueno. El centro. Para Dybala. Y lo conseguimos. Otra vez. 2 a 0. Ahí está. El menos de 5 minutos. Golazo de Dybala amigos. Y tremendo centro de la Junta. A los 22 minutos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. 24 minutos. De primer tiempo. Vamos a ver. Ese es Pogba. Tiene a Pogba. Tiene a Kotze. Y amigos. El señor Griezmann. Ahora sí. La Junta. El tercer gol. No. También está Sergi. En el Atlético de Madrid. La va a centrar. Cuidado. Ahora sí. Apameyant. Ahora se viene el Borussia Dortmund. Con Dybala. Sigue Dybala. Vamos a ver amigos. El tercer gol. Se viene. Se viene. Ahí está. Vamos a ver. Dybala. Y tercer gol. El tercer gol amigos. A los 29 minutos. Otra vez. Y bala. Que es una combinación con Apameyant. Y con Villalba. ¿Verdad? Así es. Seis goles en la Copa de Camino hasta ahora para Dybala. Wow. Increíble. Veamos. Ese es Juanfran para Godin. Para Miranda. Estoy tranquilo. Lateral para el Borussia Dortmund. A ver si conseguimos amigos el cuarto gol para mi equipo. Vamos a ver. Jiménez para Villalba. Ahí está. Uh. Mal pase. Cuidado. Gotze. Aguas. No. Cuidado. Vamos. Agarra. Agarra. 3 a 1. 3 a 1. ¿Quién fue amigos? Griezmann. Que le pegó un puñete a Apameyant. Si lo vieron o no. De verdad. Así que fue 3 a 1. No llegó lamentablemente Barant. Siete goles en la Copa de Campeones. La va a sacar Godin. Correa. Cuidado. Ahí está. Vamos a ver. El centro. Y amigos. Eso es. Saque de meta para él. Borussia Dortmund. La va a sacar. Ay no. Aguas. No. Puta madre. La reconta. Ya saben qué. Falta contra Correa amigos. Y es tarjeta roja para Varane. No. De verdad. Increíble. Bueno. La verdad. Como que ahí me confundí. Y pues. Lamentablemente amigos. Di el pase de mano del buen portero. A ver. Ponte la barrera ahí. No sé quién sea. Pero ponte en la barrera de la Junta. Cuidado con el remate. ¡Popa! ¡Ay carajo! ¡Y! ¡Ay Dios mío! Ninguno de mi defensa reacciona. Por Dios. Todos se siguen mirando. Y 3 a 2 para él. Atlético de Madrid. Pero bueno. Ahí está la repetición de la jugada. El remate Pogba. Y la is ahora Correa amigos. Vamos. A los 65 minutos. La Junta se la pasa para Calhanoglu. O Chalanoglu. Kevin De Bruyne para Villalba. Sigue Villalba. Hace cuarto gol. ¡Cuánto con el cuarto gol! Ahí está. Por fin. 4 a 2. Apenas. Apenas. Anotó el segundo gol. Ya anotamos el cuarto gol para el Borussia Dortmund. Amigos. Esto aquí es goleada. 4 a 2 para el Borussia Dortmund. Esta vez fue Villalba. Ahí está amigos. Un golazo. Ah, de verdad. Vamos. 4 a 2. Lo va a sacar De Gea. Se le pasa para Cuadrado. A ver. Ahí está el colombiano. El pase para Mameyant. Tú tranquilo. Ahí está Dybala. Ahí está Dybala. Y lo conseguimos. El quinto gol para Dybala. O perdón. El tercer gol. Lo conseguió. Su hack trick. 5 a 2 para el Borussia Dortmund. Un global de 7 a 4. Increíble. Ha terminado jugada ahí de Cuadrado para Mameyant. Y para Dybala. Y para Dybala. 5 a 2 amigos. Ya tenemos el hack trick. El argentino Paulo Dybala. Ahí está. Vamos a ver. Este es Pogba. Para Rodin. Juanfranc. Ponte ahí por favor. Ahí. Calhanoglu. El tercer gol. Este va a ser. Tiro de gina para el Atlético de Madrid. El centro. Ahí está De Gea. Ahora sí amigos. Por el sexto gol. Ese es Dybala. Vamos a ver. Tranquilo. El pase para Corona. Vamos a ver. Siga Corona. Tú tranquilo. Tú tranquilo Corona. Dybala. Por su cuarto gol. No. Mameyant. Para Chalanoglu. Oh. 6 a 2 amigos. A los 84 minutos. Un global de 8 a 4. Wow. Increíble esta hora. ¿No? Kevin Ria de tiro. Ay carajo. Cuidado ahí con el pase para mi rival. Él le saque y meta. 90 minutos. A ver si conseguimos el 7 a 2. Veamos. Ahí está. Ese es Villalba. Tú tranquilo. El pase para Kevin De Bruyne. Ahí está la combinación. El 7 a 2. Increíble. 9 goles amigos en esta serie frente al Atlético de Madrid. 7 a 2 en este partido global. 9 a 4. Wow. Increíble hasta ahora. ¿No? Esta serie. 13 goles en total. Increíble. De verdad. 7 a 2. Gol de Alha monumental. ¿Ah? De verdad. Miren eso. Gol para De Bruyne amigos. Y ahora sí. Estamos ya en las semifinales de la Champions League. Completamente merecido. ¿Ah? De verdad. Vamos a ver. Tú tranquilo. Y amigos. Es el final del partido. 7 a 2. Global. 9 a 4. En total fueron 13 goles en la serie. Increíble hasta ahora. ¿No? Ahí está. Les saludo con Pogba. Y aquí está amigos. La figura del partido. Dybala con un hack trick. 3 goles para el argentino. Increíble. Tremenda serie para él. Anotó creo 4 goles en la serie. ¿Verdad? Así es. ¿Qué tal cabezazo de Dybala? ¿En serio? Tremendo jugador para ser en los centros más que nada. De verdad. Veamos ahora sí. ¿Quién será mi siguiente rival? No lo sé todavía. Veamos. Cinco días para Cluster Man seleccionado. Así que bueno. Veamos. Una oferta por España. Frente al Augsburgo. Veamos. Para que vayan a que esté jugando en clase mundial. ¿No? ¿Ya? Si no van a decir. Esté jugando ahí en. No sé. En debutante. O en principiante. ¿No? Ahí está amigos. Clase mundial. Así que bueno. Vamos a ver. Como nos irá. En la siguiente ronda. De la Champions League. Veamos. Jugaremos ahora. Frente al Bayern Munich. Wow. Increíble. Miren eso. Por el pase a la gran final de la Champions League amigos. Y estamos ahora en el segundo lugar. Con 65 puntos detrás de Bayern Munich. Así que bueno amigos. Ahora sí. Me despido. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil